RB750 acá está en el medio, pobre, no sabe qué hacer, acá llega internet, está configurada una ruta por defecto, esa ruta por defecto está configurada manualmente, sí, manualmente, eso sí o sí agregas acá manualmente, 0000 barra 0, cuál es el gateway que tu proveedor te dio, te pasó para configurar, eso lo configuras acá manualmente, sí, por qué, qué ruta de los SPF va a compartir si no hay ninguna, entonces en algún momento hay que crear, en este nodo vos creas manualmente, sí, en el nodo 3 acá, en donde está la otra RB4011, también, si acá llega internet, te vas a IP, routes, configurar manualmente, agregas 0000 barra 0 gateway tal, que es el gateway de ese proveedor acá, en la RB750 no hay fiesta, no hay internet, no llega internet acá, directamente acá, entonces acá vos no agregar ruta por defecto, solo configurar el OSPF normal entre los nodos, en la RB750 no agregas una ruta estáctica por defecto, manualmente ahí, IP, routes, agregar una ruta 000, no haces eso, por qué, porque él va a recibir automáticamente la ruta de este y la ruta de este, va a recibir la invitación a las fiestas, si acá no hay fiesta, no se agrega la ruta por defecto, porque va a recibir esas rutas automáticamente a través del OSPF, la cuestión es, él va a recibir la ruta de los dos, va a recibir la ruta por defecto acá, para salir por internet por la izquierda, y también va a recibir para salir por la derecha, ¿y qué hace el OSPF en este caso? si la distancia es la misma, por defecto la distancia es 10, acá distancia 10, y acá distancia 10, como si fueran 10 kilómetros, si la distancia es la misma, él elige ir a las dos fiestas, elige salir por los dos al mismo tiempo, entonces vas a ver ahí en las rutas, dos gateways, acá en la RB750, y va a salir por acá, por acá, por acá, por acá, por acá, por acá, como si fuera un balanceo, como si fuera no, es un balanceo, utilizando SMP, no configurás nada, eso se hace automático, pero a veces no querés eso, a veces no querés que salga por las dos, como vos dijiste, por ahí, este nuevo nodo acá, el tercero, conecté una fibra potentísima, la distancia es la misma, pero este tercer nodo acá, tiene un internet mucho mejor, más ancho de banda, entonces quiero que la RB750 salga por acá, salvo que se corte, entonces acá, agregás una ruta estática por defecto, diciendo, IP a IP routes, 0, 0, 0, 0, el gateway será por la derecha, nodo 3, en este caso, vas a tener el OSPF, recibiendo las rutas, y vas a tener una ruta estática, para definir por dónde querés salir, en otros casos, lo recomiendo, porque el OSPF simplemente funciona, y ahí, para cerrar, si vos decís, no, pero si yo quiero que la preferencia siempre sea salir por la derecha, porque acá yo sé que tengo 500 megas, y en el otro tengo solo 100, para atender los clientes del primer nodo, ok, entonces, ¿qué haces? aumentas la distancia de eso, para la izquierda, vos te vas ahí manualmente, y le engañás al OSPF, y le decís, acá, la distancia no va a ser, va a ser 10, va a ser 20, y ahí, obviamente, el OSPF va a decir, hay dos fiestas, el mismo horario, una es 10 kilómetros, otra es 20, bueno, yo voy a la de 10 kilómetros, y siempre, automáticamente, va a salir por la derecha, sin que vos tengas que crear nada estático, solo cambiar la distancia, y ya sale, y si se corta el otro, vale, todo eso, si se corta de la derecha, deja de recibir la ruta, va a recibir solo la invitación a la fiesta de la izquierda, y va a la izquierda. Gracias.